Seguimos avanzando y disfrutando lo grande Si no trae pareja pues agarre parejo Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de novia volucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando, coñando mi desolación Yo me doy palabras bonitas, no sé De alba del cielo vestido de gris De la vez que al alba trinaba feliz De arroyos que lleva al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño lo quise llamar Y flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Seguimos avanzando con la música en esta noche Esta noche desde el bar Sagar Sin Sagar Sin Sagar de esta noche Muchachos Y era tiempo de agua cuando ella se fue David El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando, coñando su desolación Yo me doy palabras bonitas, no sé Ahí le va De alba del cielo vestido de gris De la vez que al alba trinaba feliz De arroyos que lleva al río su canción Tanto la quería que así la llame Aunque si su aroma mi muerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo mal Amigos, amigos, sigamos avanzando con más de la música Muchas gracias ¡Así que se conmode! Música